Si, si, si acababa el camino y ahora no sé a dónde ir Ya presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era bien Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volé No quiero esta vida, no sé qué hacer Si de no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue No te levanto y yo no sé ni si de no Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era bien Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volé No quiero esta vida, no sé qué hacer Si de no la puedo entender Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era bien No sé que mi vida no era tan mía, también era bien No sé ni si de no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no que no sé que mi vida no era tan mía, también era bien ¡Suscríbete al canal!